Hola mis amigos, ¿cómo se encuentran? El día de hoy les voy a enseñar a ustedes en un video tutorial paso a paso cómo clonar un disco duro hacia otro completamente diferente. ¿Para qué? Digamos que el disco duro que tienen actualmente ya les queda pequeño, ya no tienen espacio para seguir guardando datos y tienen la posibilidad de comprar uno de mayor capacidad. Pues bueno, utilizando una aplicación gratuita, no tendrán que pagar absolutamente nada, ni tampoco hackearla, craquearla, ni nada extraño. Ustedes verán lo fácil que es pasar toda la información al disco duro grande. Esto sin perder absolutamente nada. Lo verificaré en la revisión que van a ver a continuación y al final vuelvo con las respectivas conclusiones. Hola mis amigos de YouTube, el día de hoy voy a enseñarles a ustedes cómo poder clonar un disco duro absolutamente todo lo que está en uno y pasarlo a otro. Para el efecto voy a utilizar estos dos. Voy a hacer la demostración porque en realidad no tengo mucha información aquí y yo necesito el más grande para otro tipo de tareas como un disco duro externo. Yo les había recomendado una gran cantidad de herramientas para poder hacer esto. Si ustedes tienen esta aplicación, cuya licencia yo les entregué a algunas cuantas personas por haber participado en el blog y en el canal, pues pueden emplear esa característica. Lo único que tienen que hacer es buscar aquí, aquí dice Copy Disk Wizard y siguen el asistente. Como la mayoría no han de tener seguramente la versión serializada, pues casi todos tienen una versión gratuita o buscan una versión gratuita, voy a apoyarme en una de ellas. AOM es una excelente alternativa, realmente es una de las mejores porque todo es completamente gratis. Y aquí también tengo una opción que me dice Copiar Disco, dice en español, lo mejor. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a copiar de 2 al 3, absolutamente todo. Digo Copia Disco. Si quisiera copiar una partición también puedo hacer uso de eso. Dice Copia Rápida Disco o Copia Sector por Sector. Yo en mi caso voy simplemente a hacer una copia rápida. Sector por Sector es cuando ustedes de pronto tienen archivos que borraron accidentalmente y en un momento determinado tienen también la posibilidad de recuperarlos. En mi caso no, ya lo que se borró, se borró y ahí queda. Lo único que me interesa es lo que está ahí tangible. Digo Siguiente y me dice que seleccione el disco de origen. Bueno, como les dije, del 2, que es este. Digo Siguiente, ahora dice el disco de destino, lo es del 3. Seguramente me van a advertir que se va a eliminar toda la información. Esta casilla deben marcar si ustedes están clonando todo a un disco del tipo SSD. Como estos son serial lata o SATA, pues no tengo que hacerlo. Dice Todos los datos de destino se pegaron, sí, no tengo nada. Dice Ajustar particiones al disco, auditar, déjame mostrarlo como tiene aquí predeterminado. Digo Siguiente y Finalizar. Algunas personas piensan que es todo, dejan el ordenador personalizado, al siguiente día vuelven y ven que no ha pasado nada. Por favor, esta aplicación, así como otras, tienen un botón especial que dice Aplicar. Si ustedes no le dan clic en Aplicar, no se obtendrá absolutamente nada de lo que han programado. Eso es conveniente, porque si se arrepienten también pueden utilizar el que dice Descartar. Bueno, vamos a aplicar. Dice Disco Origen 2, bueno, es el 2. Disco Destino 3, ok. Estamos bien, si estamos de acuerdo, sí, procedamos. No sé cuánto vaya a demorar eso, de todos modos, no se puede ver aquí. Son las 20 horas con 36, yo voy a detener ese rato la captura y volveré al final cuando ya se haya terminado todo. Y veré si se copió o no se copió todo. Y bueno amigos, ya se acabó de revisar la clonación. Este es el disco duro original, el 2. Después en el video van a ver que tiene el mismo nombre, datos, datos. Y lo único que cambia aquí, pues es el espacio. Es decir, este tenía 1.36 de espacio total y este apenas 931. En realidad es 1.5. La forma más fácil y práctica de revisarlo es simplemente ver las propiedades de cada uno de los discos. Este F es el disco clonado. Vamos a ver propiedades. Y este es el disco duro original. También veamos propiedades. Pongámoslo bien para evitar confusiones. Sería original y clonado. El espacio utilizado dice que tiene 559 GB. Y está bien, 559 GB. El clonado es decir, se ha copiado prácticamente todo. El disponible obviamente va a variar porque este disco duro es más amplio, más grande. Aquí dice 1.5 y este es apenas de 1 TB. En el video tutorial yo les demostré a ustedes cómo copiar un disco duro hacia otro más grande, pero ambos estaban como secundarios. Es decir, no era el principal, no era el del sistema operativo. Luego hice yo la misma prueba con el del sistema operativo, pero en la redundancia, y el proceso cambia un poco. Si ustedes van a hacer ese tipo de tareas, pues deben tener un poquito de cuidado, porque hay que manejar determinadas restricciones que pone la aplicación. Por ejemplo, yo quise clonar el disco duro C, que tenía apenas 750 GB, hacia 1 de 1 TB. Al realizar el mismo procedimiento que vieron anteriormente, me pedía la herramienta que se va a reiniciar el sistema operativo. Cuando esto se realizó, yo tenía la posibilidad de abortar el procedimiento si presionaba una fecla. No fue el caso para mí, y simplemente dejé que todo continúe. Se clonó absolutamente todo el disco del sistema operativo hacia 1 mayor, y posteriormente ya pude hacer el reemplazo de los discos. Bueno, en realidad el procedimiento es prácticamente similar, aunque con que tiene variaciones. Como pudieron haberse dado cuenta, yo a esta herramienta ya la he venido recomendando en diferentes ocasiones. Es gratuita, y no tiene ningún tipo de restricciones, siempre y cuando la utilicen de forma personal. Es decir, no en una empresa, no en una corporación, ni en una institución. Bueno amigos, si tienen preguntas o alguna cosa que comentar, háganmelo conocer desde el área de los comentarios. Yo este video está dedicado a una persona que me lo había pedido hace un año atrás, perdón la demora. La verdad es que tu comentario se fue a la carpeta de Spawn por alguna extraña razón. De todas maneras, más vale tarde antes que nunca. Aquí quedan ustedes con las sugerencias de YouTube, con sus videos, y con algunas recomendaciones que posiblemente les vaya a interesar a todos y cada uno de ustedes.